El día de hoy nos encontramos aquí en Chang's y nos vamos a preparar un lechuga wrap. Algo que ya habíamos probado en Pagoda, pero que es una entrada que nos llamó bastante la atención. Sobre todo por este tipo de carnita que le ponen. Pero lo bueno, lo bueno es esta salsita. Quiero que miren qué tan espesa está. Es algo que está delicioso. Le echas aquí con ganas de esta salsa, que es lo que le da el sabor a la carne. Una vez que lo tienes de aquí, a doblar. Y ahora sí, como si hubiera un taquito, nada más falta pegarle un mordidón. Con su permiso. Por la forma y cómo se mira, yo creo que puede ser soya. La verdad es que está muy rico y sobre todo por la salsa que le ponen. Y además, que este taquito queda muy bonito. Yo te recomiendo que te vengas a Chang's a pedirte este sabroso lechuga wrap. Es un servicio que no te puedes perder, sobre todo con la salsa. Con su permiso. Tú andas un poco más fit. Este pescadito que tengo por aquí seguramente te va a encantar. Es un pescado a la plancha que nos acaban de traer. Que seguro está muy rico. Trae bastante cantidad de salsa. Y además que se mira súper blandito. El pescado está bien blanco, bien cocido. Y quiero que mires este pedacito de pescado por aquí. Seguramente se te va a antojar. El pescado a la plancha es un tradicional de la comida china. Que pocas veces pedimos, pero que hoy la vamos a entrar con ganas. Por aquí abajo hay un poco de espárragos. Por si a ti te gusta, también lados vegetales. Que no hay que brincarlos ni olvidarlos. Para que disfrutes algo más saludable. El pescado está súper blandito. Se deshace prácticamente en tu boca. Está muy bueno. La salsa es lo que le da el sabor como tal. Porque el pescado está bastante, bastante ligero. A comparación del pescado con limón que habíamos probado la otra vez. Este es mucho, mucho más ligerísimo. Ligerísimo. El sabor es muy clásico, muy reducido. Pero se disfruta. Sinceramente la salsa es lo que le da todo, todo el sabor a este pescadito. Así que yo te digo que te animes a pedirte algo así de rico. Porque es una porción bastante, bastante grande y deliciosa. Esto de aquí es la rachera Shanks. Y quiero que miren la variedad de colores, los pimientos, los... Creo que este es como de cebollín. Pero lo que me sorprende es el sabor de la salsa que tiene por aquí. Está muy, muy espesa. Pareciera de frijol, pero en realidad me dijeron que es una salsa especial de la casa. Así que esta rachera que se mira súper grande, bien jugosa y deliciosa. Ya se le está haciendo agua a la boca. Creo que en la comida china últimamente hemos probado bastante, bastante rachera. Así que ahorita le voy a entrar. Sinceramente esta rachera es lo más jugosa, súper blandita. Prácticamente no batallas para mascarla, para masticarla. Y lo quiero que miren los cachos. Los cachos son bastante grandes, están muy llamativos. En lo personal me gustó mucho eso. También la salsa es muy rica. Tiene un toque fresco como de hierbabuena. Y además el color es muy fuerte, es muy... Vénganse, piden la rachera Shanks. Seguramente la van a disfrutar. Lo único que nos habíamos perdido y que no habíamos presentado en este tour es el arroz cántones. Sinceramente este arroz es algo tradicional que todas las comidas tienes que probarlo. ¿Por qué? Porque tiene camarón, chorizo chino, además de que es frito. Y tiene una gran cantidad de proteínas que tienes que disfrutar, como la carne y el pollo. Que son tradicionales de la comida china. Es una porción bastante grande que normalmente alcanza para cuatro personas. Una orden de este arroz fácilmente alimenta a una familia casi casi. Sobre todo porque viene acompañado de más cosas. La uno para dos, la clásica de Mexicali. Que ahora sí me voy a servir un poco. Como les decía, este es el arroz clásico que todas las comidas chinas te sirven. Por aquí va a salir que el camarón, que el chorizo, que el pescado. Bueno, pescado no, pero sí pollito y res. Es lo que el camarón como tal tiene. La gente de aquí acostumbra ponerle ya sea catsup o también sriracha. En lo personal a mí me gusta más con sriracha. El arroz viene frito y es muy delicioso. Yo me lo voy a comer así solo ahorita. Es decir, es el clásico arroz que todo cachanilla conoce. Y que todo cachanilla viene a disfrutar. Me gusta mucho que traiga camarón y pollito. Últimamente he estado escaseando esta salsa. Pero realmente es muy buena. Casi en todas las comidas chinas tienen en su mesa. Y yo siempre le agrego al arroz. Para darle ese toque picocito que a mí me gusta. Pero a otras personas le agregan catsup. No las voy a juzgar ni voy a decir nada. Porque se sabe que la sriracha es algo que no puede faltar en la comida china. Cuéntanos qué fue lo que más se te antojó. Qué es lo más tradicional que habías probado. Y qué quieres pedir en tu próxima visita. Recuerda que estamos en Chanks. Dentro de la Plaza San Pedro. Así que caele a disfrutar algo rico. Así que con esta rachera nos despedimos. Date una vuelta a este lugar. Seguramente lo vas a disfrutar. Y cualquier lugar de comida china en Mexicali. Va a estar muy rico. Carta antojado. Nos vemos en el próximo bocado.